Marché ¿Qué me obliga a quererte, vida mía? ¿Qué me hace sufrir si no me miras? Dime qué, cuando sé que de mí no quieres nada Cuando sé que mis ojos se te olvidan Era tu amor, mal corazón, tú fuiste quien, quien me enamoró Era tu amor, mal corazón, fuiste tú quien me dejó Era tu amor, te puedo hacer, te puedo hacer para vivir Era tu amor, mal corazón, te tengo que olvidar Pero olvido, da mi alivio, no puedo más Pero olvido, alivia mi dolor ¿Qué te tienes tan lejos de mi vida? ¿Quién me tiene llorando en agonía? Dime quién, cómo puedes pedirme que te olvide Cuando hay tanto de ti que no se olvida Ingrato amor, mal corazón, tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón, y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, mal corazón, te tengo que olvidar Pero olvido, da mi alivio, no puedo más Pero olvido, alivia mi dolor Ingrato amor, mal corazón, te tengo que olvidar Tengo que olvidar Pero olvido, da mi alivio, no puedo más Pero olvido, alivia mi dolor Pero olvido, alivio, no puedo más Pero olvido, alivio, no puedo más Abrazó Gracias por ver el video